Será nuestro aniversario número 5, el próximo 26 de diciembre, martes 26. Cumplimos 5 años con Comunidad Fan, así que muy contentos celebrándolos y encarando ya una nueva temporada. Acá el que pregunta soy yo, vos sos el que responde en este caso. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tengas de la palabra Comunidad Fan? Antes de la génesis, antes de que surja todo, me imagino que... Sí, lo primero que surgió fue el nombre. El nombre dio origen a todo. En realidad el nombre iba a ser Fan solo. Y cuando lo fuimos a registrar, había un montón de cosas que se llamaban Fan. Ahí está bueno porque, al menos yo en lo personal, tuve un aprendizaje. Vi una experiencia que nunca había habido, que era la de registrar un nombre. Y todo lo que tiene que coincidir para eso. Entonces empezamos a describir qué era lo que estábamos intentando armar. Y ahí surgió Comunidad. Y Comunidad Fan, Comunidad Fan, Comunidad Fan quedó más o menos acorde. Por ende, fue como la primera aparición. De ahí vinieron todos los registros de los dominios, de las redes, de los canales en plataformas. Digamos, ese fue como el primer recuerdo. Después, este proyecto surgió como una radio online. Nosotros fuimos inicialmente a una radio online porque no podíamos ser una radio de aire. Mucha gente dice, che, qué innovadores. Y la realidad es que fuimos innovadores porque no nos quedaron muchas más alternativas que probar desde lo online. Fundamentalmente yo, pero el grupo que empezamos trabajando veníamos de otros números, de otra masividad, de otros dispositivos y pasarnos al online realmente fue todo un desafío. Para que la gente que esté al otro lado entienda. Por lo general es una radio tradicional a la cual se le agrega la parte online. Esto arranca a la inversa con un proyecto que me imagino, y lo escuchamos por ahí muchas veces en la gallega. Dicen, che, dijeron que no nos iba a escuchar nadie, que la gente que no iba a escuchar en el celular. Y ahora no te dan ganas de decir, che, ah, vieron que yo les dije, les adelanté que iba a ser por acá la mano, que iba a ir por este camino. Fuimos muy cuestionados y desmerecidos en ese principio. Mirá si, como dice el spot, mirá si van a escuchar por celular, están locos. El oso está loco. Hacer lo que están haciendo, eso no va a durar mucho tiempo. Y creo que fue fundamental. El principio, nosotros, te imaginás salir al aire el 26 de diciembre. Para salir al aire el 26 de diciembre hubo que trabajar noviembre, diciembre, previo a pandemia, donde no conocíamos muchas realidades que después fuimos descubriendo. Y que ahí aparece el cansancio tradicional del año. Y en ese cansancio tradicional hubo que montar Comunidad Fan como se pudo. Yo creo que ahí fue fundamental el aporte de la gente que nos acompañó al principio. Pero después de eso tuvimos un lanzamiento en el que, por ejemplo, regalamos un viaje donde quieras y cuando quieras. Fue como la promoción del lanzamiento. Entre todos los que se bajaban la app de Comunidad. Digamos, necesitábamos tener audiencia en la app. Entonces regalamos un viaje. Elegimos cuatro finalistas. Vinieron cuatro finalistas acá, participaron, preguntas y respuestas. Y fue, digamos, como un buen arranque. Tuvimos 5.000 descargas de la aplicación en ese principio. Que ha sido muy bueno y que empezaron a surgir las aplicaciones de radio. Tuvimos primero una app, después cambiamos a otra. Digamos, fueron pasando distintas cosas que tienen que ver con el ensayo y el error. Y después el aporte de muchas marcas que nos acompañan hasta hoy. No sé, Twenti, McDonald's. No dudaron al principio en acompañar. Creo que nos dieron un respaldo y nos hizo llegar a casi la primera temporada. Ahí sí, habiendo conseguido una señal de radio, que es 105.1, que es nuestra señal de aquí en Rosario. Que vino y dijo, che, el proyecto está muy bueno. Veamos de qué manera se puede hacer. Lo anecdótico, quizás lo innovador, sí fue construir un estudio por fuera de la planta de transmisión de la radio. Ahí estuvo muy bien eso. Y después el mismo destino, estar preparados para que nos agarre pandemia con equipamiento para poder transmitir de cada uno de los lugares donde nosotros vivíamos y donde no sabíamos que iba a pasar. Y donde la misma audiencia no lo sabía. Creo que ha sido muy bueno porque nos ayudó a fidelizar. Primero también, cuestionado, cómo vamos a agitar en pandemia, está todo el mundo mala onda. Fue difícil eso. Y después terminamos siendo como una herramienta de alegría y de compañía para mucha gente. Voy leyendo un montón de mensajes de gente que se acuerda de esos momentos, del arranque, del comienzo. Y a mí me tocaba en su momento ser oyente de comunidad. Yo llego un poco después. Y vos sabés que lo primero que destaqué, digo, vos sabés que la idea está buenísima. La idea en sí, el concepto en sí, está buenísimo. Digo, no hay manera de que el que esté del otro lado no disfrute porque a mí me pasaba del otro lado. Y no estando acá adentro. Después cuando vine acá adentro me encontré con un grupo humano y trabajar y uno lo disfruta desde adentro de otra manera. Pero digo, la verdad, el concepto de ante tantas pálidas, ante tantas cosas malas, encontrar un medio, hasta ese momento una radio. Sí, más allá de ser online, después el crecimiento. Sí, una radio online, una radio de aire y con dos repetidoras, una cosa así. Más o menos por el momento que vos estás contando. Y después yo recuerdo cuando vos te sumás, ahí justo se da un proceso de que, nada, en ese momento Boeing, que era la radio que yo trabajaba antes, decide cambiar su programación y cambiar su estilo. Y muchas de esas repetidoras que retransmitían ese estilo de programación se quedan por ahí con la necesidad de buscar una variable. Y yo tenía una relación con la repetidora de Cañada de Gómez, de Chañar, de Tostado, de Gualeguay, porque eran las mismas señales que habíamos trabajado el resto de la vida. Y tu voz sonaba todos los días. Y estaban, claro, estaban al tanto de lo que hacíamos y empezaron, che, y si empezamos a retransmitir comunidad y un día empezamos a tener dos repetidoras, al otro día teníamos cinco, al otro día teníamos ocho. O sea, en tres semanas como que pasamos de tener dos repetidoras a tener 20. Bueno, hoy ese número está en 45 y ya muchas de las repetidoras son parte de nuestro proyecto, nuestro emprendimiento y están gestionadas por nosotros mismos, no sé, Santa Fe, San Lorenzo, Marcos Juárez. Ahora pienso, cinco años es nada, porque es muy poquito tiempo, pero a la vez es un montón para todas las cosas que vivimos en cinco años en la comunidad, todas las cosas que cambiaron, no solamente en el mundo, vos pensás las cosas que pasaron en los últimos cinco años. Sí, 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 de esos cinco años, un año fue radio online solamente, dos fueron de pandemia, y después se da sin dudas que creo que esto nos cambió, nos cambió sin dudas y nos atravesó y fue sumamente superador y estaremos eternamente agradecidos, es la relación con Express. Primero porque nos hizo conocer un servicio de internet que ha sido muy valioso para distribuir nuestra programación aquí como estamos. Y después porque nos propone el desafío de pasar a un canal de tele aquí en la ciudad de Rosario con los mismos mecanismos y herramientas que hacíamos la radio. Digamos, acá, esto es decir, montar una programación fuera de la planta de transmisión del canal ha sido sin dudas una de las mejores cosas que nos ha pasado porque nos ha permitido aprender, nos ha permitido crecer y nos ha permitido ser un modelo inspirador, no solamente en Rosario, en Santa Fe, sino en Argentina y te diría hasta en distintos lugares del mundo. Hace muy poquito les contaba, les compartía esto de que llegaba el director de un medio de Colombia y nos decía, estoy viendo lo que hacen ustedes y está muy bueno y acá los conocemos. No somos masivos ni mucho menos en Colombia, pero hay colegas que saben de nuestro proyecto, incluso toman ciertas cuestiones para tenerlo en cuenta. Y después creo que también, más allá de los Express que contaba recién, hay una cuestión que tiene que ver con la conformación de un equipo que pueda resolver simultáneamente un montón de tareas, que lo haga con buen clima, con buen ánimo y que se pueda montar esto que tenemos acá en nuestro estudio en cualquier lugar. Creo que ahí hay unos puntos que son sumamente importantes. Estoy escuchando y es como si voy tomando nota, para no olvidarme de cosas que voy pensando mientras te escucho hablar, primero, bueno, esto de que la buena onda, la buena energía, de poner cualquier tipo de música, todo tipo de música, porque a todo el mundo le gusta todo tipo, no sé por qué esas limitaciones que existían antes, que por suerte a partir de Comunidad y otros que empezaron a replicar y abrirse un poco más y está bueno. El segundo, llegar por todas las plataformas, por todos lados, a donde te quede cómodo, a donde quieras, a donde disfrutes, a donde estés trabajando en la oficina, en el auto, podés encontrarte con Comunidad para verlo y escucharlo. Y el tercero, creo, es también otro de los puntos importantes, la cercanía con la gente. El que está del otro lado forma parte de la programación diaria. Yo creo que el otro día lo hablábamos un poco en chiste, el viernes a la tarde, pero creo que nuestro mayor logro en este tiempo fue haber podido generar una relación distinta a la de cualquier medio con su audiencia. Digamos, acá nosotros tenemos una relación con nuestra audiencia que es muy cálida, que es muy cercana y que al menos, yo formé parte de otros proyectos que han sido muy exitosos, pero ninguno tenía este vínculo con su audiencia, digamos, esta relación. Que creo que ahí está la ventaja y la diferencia con cualquier otro proyecto, digamos. Además de todo el laburo que se hizo, se forjó una relación con su audiencia, digamos. Se piensa todo el tiempo en la audiencia, se piensa en la experiencia de usuario, se piensa en qué está haciendo la persona y qué espera de nosotros. O sea, más allá de pensar en una oficina, una fórmula tradicional de decir, bueno, son estas canciones y se van a repetir así y cada tres, cuatro horas sale la misma canción por los ciclos de audiencia y métricas y todo eso acá. Che, hace media hora pasamos un tema, pero alguien lo pide porque está cumpliendo año y listo, volvemos a pasarlo. Digamos, es esa lógica. Hay alguien que tiene ganas de escuchar un tema de Gardel. ¿Qué me importa si estamos pasando María Becerra? Pongamos Gardel. Yo te digo esto, seguramente lo pensaste porque ideaste toda esta historia. El otro día venía escuchando sin criticar, cada uno hace las cosas como quiere, como siente, como puede o como lo disfruta. Venía escuchando en un medio que saludaban a la gente por el terminado en 75, el terminado en 24. Y yo digo, ahí nos escriben 300 personas toda la mañana en la primera hora nada más. Y yo conozco los nombres, los audios, las voces, la carita. No los conozco personalmente porque mucha gente, no nos cruzamos personalmente, pero forman parte de nuestra vida cotidiana. Tienen un nombre la gente y la gente que pide canción, ya sabemos qué canción te va a pedir, ya sabemos qué, porque es realmente una comunidad. Se forjó como comunidad. Claro, claro. Y se han representado en un montón de esquemas. Yo, por ejemplo, voy en la calle y me gritan, vamos, Sergio. Claro. Por ejemplo. Es que eso es Sergio para muchos, el grito del mediodía. El otro día hablábamos de gente que me decía Ema a mí, por ejemplo. Y claro, deben decir que mi nombre es Ema porque se genera toda una turbina de difusión, de energía y va mucho más rápido de lo que se puede procesar en muchos casos. Nosotros porque estamos acá adentro, todo el tiempo pasamos muchas horas. Este año decidimos pasar más horas de la que veníamos pasando y creo que, bueno, lo vemos desde un lugar diferente a como lo puede llegar a ver la audiencia, ¿no? Sí, y lo disfrutamos también. Si no lo disfrutaríamos, por más que vos quieras inventar, ponéle que yo me llevo mal con vos y con todos. Podemos hacer... Y sería muy difícil. La charla que vos quieras, hablar del asado, de lo que vos... No es lo mismo, ¿no? Vos no podés transmitir si no hay buena sintonía entre la gente que está acá adentro y evidentemente funciona. Estoy leyendo, y ya sumo al resto del equipo, estoy leyendo un montón de mensajes que están llegando. Desde que encontré no dejo de escucharla. Estoy todo el día con ustedes, son lo más, me acompaña todo el día. Hasta hice fan a mi familia. Bueno, eso nos fue pasando, que nuestra misma audiencia nos ayudó a ir por más. Nos escribe Diego, dice felicidades, qué lindo haber compartido este tiempo, hermoso resumen hicieron del recorrido. Sumando a lo de Express, que sin duda, lo repito, primero nos permitió conocer un servicio fibra óptica que en ese momento no se conocía, allá por finales de 2019. Y después de haber escalado y de ir, no sé, al Movistar Arena a transmitir los palmeras y ponerlos en la tele de la gente, sin dudas ha sido una de las cuestiones más lindas que nos ha pasado y que pudimos descubrir. Al principio, a lo mejor, en la pandemia fueron nuestra mejor compañía. Cuando salió Excelmento, la música de mi vieja la rompieron, dice Chechu. Felicitaciones, muy grosso todo lo logrado, admirable. Encontré un tuit de la primera época, nos dice Leo, el 26 de diciembre del 2018 a las 9.08 de la mañana. Dice, firmes éxitos en este nuevo proyecto. Buen día, qué lindo escuchar la historia, ya que la siento mía también. Acompañé todo el proceso y siempre recomendé, me alegro el esfuerzo y la innovación que dé los frutos, dice Mel. Mirta dice, hace tres años que no existe otra radio. Un genio lozo, lo de la audiencia es verdad, nos dice Andrea. Ema, un divino, me divierte mucho. Siempre hablamos que nos gusta comunidad por la variedad de música que pasan para todos los gustos en los negocios, en Tostado, encontrar comunidad fan en todos ellos. Registrar un nombre de lo más estresante que hay, dice Vir, pero cuando sale es un empoderamiento y un orgullo que supera todo. Comunidad no podría ser mejor nombre para demostrar lo amplios que son. Nos escucha Belén de Santa Fe. Nos dice, bueno, no es necesario pasar este mensajito que es largo, pero habla de que le gusta la comunicación en la radio, que es terapista ocupacional y acompaña un grupo hermoso de personas y que funciona muy bien la comunidad. Felicitaciones por todo lo que han logrado, dice Ceci. Bueno, un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo a todos, sin duda. Fran, sumate, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, oso, para vos y para toda la comunidad. A mí me tocó formar parte casi del arranque de comunidad al séptimo, octavo mes de vida, básicamente, de este gran proyecto y, bueno, me tocó vivir de cerca grandes procesos, ¿no? De pasar de la app a pasar a una señal de aire, de pasar de la señal de aire a pasar a Twitch, de Twitch pasar a la tele, porque así fuimos escalando y obteniendo cosas. Y en el medio también fuimos animándonos y a crear cosas nuevas, como, por ejemplo, ir a transmitir lugares siempre con los mismos equipos, con la misma calidad que lo hacemos en el estudio. Porque eso creo que también es algo que nos diferencia y que nos hace únicos, que a pesar de que estemos por fuera del estudio, la calidad sigue siendo la misma. Eso es algo que no se negocia y que venimos demostrando ya hace tiempo. En el medio también tuvimos la pandemia, fue un momento difícil para todos, pero también pudimos formar parte de ese proceso con muchas familias que por ahí no la estaban pasando bien y que encontraban nosotros una gran compañía. Y, bueno, hoy estamos acá, a nada de cumplir cinco años, literalmente, a una semanita y haber pasado todo este proceso junto a la audiencia. Obviamente fue muy gratificante, muy lindo y, nada, viva la comunidad. Así de simple, con un montón de gente que ha ido pasando y con mucha gente que forma parte de nuestro equipo. Jime, te sumo a vos también. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Oso, para vos y para toda la comunidad. Estaba intentando recordar cuándo fue el día que entré por primera vez a la radio. La radio fue en épocas medias de pandemia, un verano, creo que fue 2021, hacer una columna y nunca más me fui. Primero por la energía y después, también otra de las cosas que pensaba, fue mi reconexión con la radio. O sea, yo no escuchaba radio y no tenía relación con la radio desde mi adolescencia. Y la comunidad fue mi vuelta a la reconexión con la radio y con este mundo maravilloso. Y otra de las cosas que, como oyente de la comunidad, porque lo primero que fui, fui oyente, esto de escuchar pero que te escuchen. Escuchar la radio pero que te escuchen cuando pedís una canción, cuando haces un comentario y te leen, cuando te contestan una consulta inmediatamente. Entonces, eso es comunidad. O sea, eso es grupo humano directamente. Vos sabés que estabas sumando a todos los mensajes y leyendo y repasando. La historia de cada uno a la par de comunidad son un montón y están buenísimas ir leyéndolos, ¿no? Vos sabés te iba a decir eso porque nosotros hablamos de la historia nuestra acá en la comunidad, pero cuánta gente que fue atravesando un montón de cosas. Sí, sí. Cosas lindas, cosas feas, la vida misma. Desde que descubrió hace dos semanas hasta el que viene desde hace cinco años. Y no nos damos cuenta muchas veces que formamos parte de la vida de la gente porque, no por la importancia, por estar ahí todo el día. El que trabaja, el que está en el auto, el que está en un viaje, el que está haciendo su vida, se va acompañando nosotros de las canciones, de la información. Entonces forma parte también de la vida de la gente y ello también parte de nuestra vida porque estamos acá trabajando, obviamente. Iván, súmate, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, oso, para vos y renuevo el saludo con toda la comunidad. Yo recuerdo en sus primeros momentos de haber empezado también en pandemia y tener recuerdos. Me encuentro movilizado, no audiblemente ni visualmente, pero estoy movilizado internamente. Estoy haciendo como un repaso y realmente yo comencé en pandemia. Desde el primer día me dijeron, acá hay un micrófono y un espacio para que vos puedas empezar a crecer y hacer tu carrera y es algo que yo valoro muchísimo. Y además de eso, del otro lado siempre estuvo la comunidad para bancar y para escuchar. Y es realmente lo que decían Emma y el oso, que hay una cuestión de una relación simbiótica. Comunidad no existe sin el otro lado, realmente. Es un ida y vuelta constante que justamente permite que crezca. Y después, a nivel equipo, yo escuchaba otra vez otro medio donde no sabían, por ejemplo, el nombre de los productores de la mañana, el programa de la tarde, por ejemplo. Acá nos conocemos entre todos, todos sabemos en qué situación se encuentra cada uno. Cuando Emma viene y cuenta una noticia nos ponemos todos de buen humor. Está esa cuestión que no quiero decir que es más familiar o más jovial, pero va por ese lado. Es como mucho más humano y hay un factor humano impresionante que después con la técnica y con el exigimiento que tenemos nosotros, sigue subiendo la vara y hace algo que es distinto a lo demás. Hay mucha gente sumándose. Bianca también te sumo a vos. Buen día, ¿qué tal? Buen día a vos o para vos, para todo el equipo y para toda la comunidad. Yo la verdad que soy una de las más nuevas también, pero es un año, digamos, no más desde que me sumé. Y sin embargo es increíble la cantidad de cosas que aprendí y sigo aprendiendo. Me parece que eso es como una característica base de comunidad que es todo el tiempo reinventarse, todo el tiempo seguir creciendo y apostar a lo nuevo. Es como que, no sé, siento que nos incomoda un poco la estabilidad. Es todo el tiempo estar pensando más allá. Yo también estoy bastante conmovida. Me parece re lindo que tanto nosotros repasemos cómo empezamos este proyecto y también cómo la gente nos acompañó. De hecho quería contar algo que me pasó este fin de semana, que es que una de mis primas, o sea, fui a visitar a familia que vive en el Trébol, bueno, y una de mis primas hablando con otra persona dice, en la comunidad vos mandás un mensajito y te leen en vivo en ese momento. Y fue un detalle que habla de esto de la audiencia que venían recorriendo ustedes, que me parece como muy importante que ese sea el registro de la mirada de afuera para adentro, porque por ahí nosotros no nos damos cuenta y es como algo obvio que nosotros vamos a saludar a la persona en el momento que nos mandó un mensaje y no pasa eso. Y es un gesto muy lindo y a mí me enorgullece muchísimo ser parte de un proyecto que está hasta en esos pequeños detalles. Está bueno y vamos viendo cómo seguir avanzando, cómo seguir creciendo, que ahí está un poco la historia, ¿no? Estoy leyendo los mensajes, este es el momento de tirarnos flores, pero me encanta, pero con los mensajes de la gente está buenísimo. Contar las cosas lindas, a veces está bueno hacer una reflexión, sobre todo más a fin de año, que uno se pone un poquito más reflexivo cuando habla de estas cosas y más sentimental. Estás como en modo balance, pero hay un montón de mensajes. Y otra cosa, cuando esperaba y miraba, digo, Bianca, hace un año que estás acá. Yo como que parece que a todos los conozco hace mucho tiempo. Y la gente también nos conoce porque estamos todo el día contando nuestra vida y viviéndolo acá. Y sí, y es un poco la forma que tenemos, ¿no? Sí. Iván lo describía recién cuando él hablaba de por ahí otra fórmula, otro estilo. Y nuestro estilo es este, tratar de armar un equipo, que el equipo pueda... Porque ahí está, digamos, también un modelo. Esto fue un emprendimiento, un proyecto, después fue un emprendimiento, y ahora es una pequeña empresa. Y nuestro producto fue armar un equipo que junto a su humanidad y la tecnología puedan armar una fórmula o un producto que después se pueda replicar al aire. Esa es nuestra unidad de negocios. O sea, nosotros... Viene alguien y dice todo el tiempo, che, quiero hacer un programa en la comunidad. No, nosotros hacemos nuestros programas y es una idea que tenemos, es un estilo. Siempre el equipo se fue armando en relación a lo que el medio necesita y no a lo que necesita el de afuera. Todo el tiempo hay, che, quiero ir a trabajar, hay un lugar, hay un lugar. Y siempre, y ojalá lo podamos mantener, fue al revés. Che, nos interesa que venga tal persona. O se puede hacer esto con esta persona. Bueno, ir a presentar la idea, tratar de ser lo más serio posible. Es un momento difícil de nuestra profesión también. Y ahí vamos. Y después tenemos un caudal de jóvenes, que es nuestra propia escuela, que también nos incentiva a ir por más. Y en ese plan está Lauti también. Así que lo voy a sumar, Lauti. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a vos o vos, a toda la comunidad. Sí, yo también formo parte de la comunidad. Ya sé desde el principio de año, hace varios meses. Y no lo digo que formo parte desde adentro. No solo yo, no solo nosotros, sino también toda la gente. Ya lo hablaron ustedes. No somos 8 o 10, sino también somos parte con la audiencia. Todos formamos parte de la comunidad. Y también de mi parte remarcar que en tan solo 5 años es un proyecto que está muy consolidado. Vos hablás con alguien en la calle, hablás con un conocido y te dice comunidad, la comunidad, comunidad fan. Lo tiene muy presente y es algo a destacar, que en solo 5 años se haya podido lograr eso. Sí, es eso quizás. Nos parece un montón. Muy lustro. Y en definitiva, claro. ¿Pensaste que ibas a estar acá? No, no. ¿5 años después, digo, proyectando futuro? No, pero tampoco no lo pensé. Digamos, como que digo, son tantos. O sea, para mí lo máximo fueron tantos los cambios en 5 años de cosas que creían que iban a ser de una manera y fueron de otra, para bien o para mal. Yo creo que sin el apoyo de nuestras familias y nuestros seres queridos, que en definitiva terminan amortiguando muchas de las cosas que tienen que ver con lo que te sucede cuando llegás a tu casa, de lo que vos estás pensando todo el tiempo, de cómo te identifican. Porque mucho de eso tiene que ver, vos a lo mejor tenés un día malo acá, pero salís y hablo con mi mamá y dice, no, porque tal me comentó que te escuchó y tal. Eso ya te hace un clic, digamos, en lo malo, digamos, lo que contaba Bianca recién de un comentario de tu familia. Eso muchas veces es como un combustible que tiene que ver con mucha más publicidad, con mucha más audiencia, tiene que ver con otra cosa, me parece. Sí, no, y también, no sé, me ha dado la posibilidad, no sé, que comunidad suene en carreras. Que es mi pueblo, que yo tengo relación con todo el mundo, es un pueblo más chico y tenemos una señal que llega hasta allá. Y me tocó, a raíz de la radio, hablar con mucha gente que yo nunca había hablado, que nunca me había cruzado y que sin mediar nada de por medio te decís, che, los escuché el otro día, qué lindo lo que hacen. Y es un mensaje, o te reúne con gente que muchas veces no lo hacías y me tocó la posibilidad de encontrarme con amigos que había perdido por la vida, porque cada uno sigue su camino y su rumbo. Y decís, che, los estuve escuchando, qué bueno lo que hacen, qué lindo. Y ese mensaje de reencuentro está buenísimo también, porque decís, che, bueno, lo que hacemos está bien y está llegando mucha gente. Sí, sí, ni hablar de la cantidad de oportunidades y cosas que nos fue dando esta creación de comunidad que lógicamente tiene como una identidad, ha forjado su estilo propio y que también nos identifica en lo bueno y en lo malo. Porque las peleas, al no pertenecer a un grupo gigante de comunicación y ser el único medio, nos define y muchas cosas no alcanzamos y nos gustaría estar. Y otras sí, y otras encontramos gente que está a la par y que nos abre las puertas y que nos permite, la verdad, disfrutar y compartir. Y eso está muy bueno también y es parte de nuestro crecimiento. Hay un montón de mensajes que vamos a pasar todos los audios que nos están enviando ahora y que vamos a seguir celebrando. Nuestro cumple que es el próximo martes 26 de diciembre, pero ya empezamos como en esta previa de celebración y queríamos charlar un poquito de todo lo que nos fue pasando en el día de hoy. Vamos a quedar bien, con todas las cosas lindas que nos están poniendo, vamos a quedar bien un rato. Sí, 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 mándanos los audios que los vamos a pasar todos. Nos acomodamos y hacemos la segunda parte de la mañana, señoras y señores, saludando a toda la gente, diciéndoles, buen día, ¿qué tal? Buen día, buen día, buen día, buen día, buen actor, toma uno, acción. Acá adentro, no saben cómo la llevo, pero por fuera sonrío. Dije tantas mentiras sobre nosotros que hasta me las he creído. Siempre digo que lo nuestro ya es pasado y que tu nombre ya no choca. Que soy fuerte, que me vale ya no verte y que lo que hagas no me importa. No sabrán de mi dolor, no sabrán que aún te amo, que te extraño y que me duele, que lo nuestro ya es pasado. Y que no te he olvidado. Seguiré mintiendo pa' que nadie sepa del dolor que siento. Ya me convertí en tan buen actor que no necesito tu libreto. Buen día, comunidad, ¿cómo están? Bueno, en mi caso, los conocí hace un año y medio, gracias a mi marido. En ese entonces era mi novio y es mi marido. Cuando venía a quedarme a la casa de él a Rosario, porque yo era de Capitán Bermúdez. Y cuando decidimos juntarnos, lo primero que dijimos fue vamos a contratar a Express para escuchar la comunidad, para verlos a ustedes todas la mañana porque estábamos enloquecidos. Era nuestra religión, nuestra tradición. Era cuando me quedaba en la casa de él a levantarnos, a tomar mates, a escucharlos a ustedes hasta que él se iba a trabajar. Y quisimos mantener eso porque nos encantan. Así que cuando buscamos casa para alquilar, que ya nos mudamos, dijimos, bueno, vamos a contratar a Express porque queremos seguir escuchando a los chicos. Mis hijos son fanáticos de ustedes. Mi nena Valentina es súper fan de Fram. Lo adora. Y mi vieja que viene a cuidar a mis hijos cuando yo me voy a dar clases, los viernes, me manda videos a cada rato con el perro, bailando, poniendo la música a los palos de mi casa con mis hijos. Así que para nosotros son todos chicos, los felicito y espero que tengamos la posibilidad de escucharlos muchísimos años más. Un beso grande, Caterina y toda la gente que nos está saludando. Buen día. Hola Gozo, hola comunidad. Felices cinco años. Feliz cumpleaños comunidad. Gracias por dejarnos ser parte de esta gran comunidad que sigue creciendo. Y bueno, un saludo para todos y a seguir creciendo. Abrazo desde Tostado, desde Antena 9. Un gran abrazo para Ariel Nitri, para nuestros amigos de Tostado. Realmente piedra fundamental en el crecimiento de comunidad. Uno de los primeros en confiar y estaremos agradecidos siempre, siempre, siempre. Renovar mate, tómate otro café. Nuevas energías. La mañana está en su mejor momento. En su mejor momento. Aquí vamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buena semana.